y vale hoy vamos a hacer la ferrata saturnino y el barranco del yop aquí en el monseal vamos a ver qué tal la ferrata así que la hemos hecho varias veces pero el barranco no y vienen hoy los nuevos segundo ron no volverem sí vía ferrata del racón del diadre o el de eso del melo muy bien os habréis quedado es el mar del melos esta finca d'aquí abajo que estamos finos tira tira muy bien y va hasta que él ya llega al fraccionamiento subimos y para arriba sí hasta que venga tony ya pasa mañana la que ya que está aquí al lado casi ya puesto de manera ya he pasado me pongo tanto 30 años mira bien va subiendo va subiendo aquí se aprende y lo puedo poner ahí sí sí pero es mejor que esté fuera para entrar el cost si no sortirás fuera ya pero no puedo no agáfate el cost agúpate no te importa toma tony 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 cogelo no espérate que ahora viene la cuerda espérate ya está tania anclate anclate para que te lo ancles aquí donde tenías el mosquetón ese para que te lo ancles aquí donde tenías el mosquetón ese sí sí a la ardilla del talón ese de la cadilleta cambia de marcha, no potezques espera, espera, no sigues, pica el pegullo a fuera volves agáfata muy bien tania muy bien sí 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 lástima pero uno ha escabado no que te empujamos no 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 tony vale vale la rodilla cuál esa rodilla que tienes ahí anclada en ese pie, empújala para arriba muy bien ya está, ya estás arriba eh ya está ya está ya está va, va, la pierna bien, bien, bien has visto ya está ya está ya está de casa, tío, y no lo valoramos, tío flipando a tu te entras la madre igual que la Raquel va a todos los presos y la podemos porfitar a todos a fuera, a fuera, a fuera, vale a fuera, vale muy bien, muy bien muy bien, muy bien muy bien, muy bien y ahora mira los peos aquí, aquí las manos aquí dins y aquí dalt vale, vale, los peos, de esta hacia allá del forat aquí? muy bien, sí y ahora la mano aquí dalt y cama a fuera muy bien 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 tania bueno aquí estamos ganando altura chicos pasa por detrás de la roca y tranquila que los mosquitos se quitan la direcona me parece más fácil sí o me aquella es más fácil sí ahora que es más fácil pero ahí acabas con mal de mancha aquí no tengo yo de mal de mancha vale ahora un puja de la perra esta o esta no puedo espera una gorroquita una dos y cambio muy bien tania muy bien césar muy bien abraza la roca como si fuera tu único amor te lo juro es que estoy aquí mira la foto ahora Raquel ostia ahora sí que le puedes hacer la foto con todo no pero bien 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 tania muy bien muy bien muy bien esto lo puedes hacer Raquel ahora subiré para arriba te grabaré y tú quitaremos fotos quédate ahí y ahora crestearás no lo he hecho pintar pero se me rompen pero bueno esto ya está tania ya está ahí 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 y se veía todo así luego te haces captura pantalla está parpadeando ¿no? sí muy bien es fuerte con las piernas te paras y te aprietas pause vale y ya va a jugar claro a cero fotos con él a cero fotos con él escucha que al final me lo voy a tomar en serio a ver mira mira que imagen los dos mosqueteros pesaria el primo pequeño es el campeador miralo miralo sin anclar y sin nadie epa oiga tania a adelgazar mira te tiene que ayudar la tania está grabado está grabado está grabado está grabado muy bien epa muy bien Toni por ahí vas bien no 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 ahora bajaremos por un barranco no sé si este el de aquí intenta pasármelo de un parado el resto del grupo ya ha bajado al barranco y está en el coche está comiendo ya aquí ya lo que acuerda saca los catones y se termina volcán sí pero ya estamos ya está esto ya está arriba vale ya hemos acabado la ferrata estamos yendo por una sendera y vamos al barranc del job pues uno de los primeros barrancos que se han hecho aquí en el en el monciá tenemos que ir hacia la izquierda hasta encontrar la sendera aquella que se ve vale empezamos a bajar porque teóricamente este ya es el barranco del job uno de los barrancos que nos encontramos en el monciá el primero o el segundo y vamos para abajo a ver si lo encontramos porque adelante va más gente va deliberando si es este si no es vamos a ver si nos lo encontramos muy bien nos encontramos en el primer ráper del barranc del job y ahí vamos este es de 17 vale este es el segundo ráper que hemos hecho es sencillito vale este es el tercer ráper también cortito de cuánto será esto no llegaría a cuatro vale el cuarto barranc del que cambiamos no va a ser el tercero cuarto cuarto tú César César baja yo abajo de tus menés te la dejamos entonces tiramos tú no miras a otra tú no miras a abajo no miras a abajo mira, mira, mira ese es Oscar y caminar pero... Vamos a bajar el penúltimo Este te lleva a la nevera Donde se puede escalar Y nevera, pues ahí hace un frío que te pela No da el sol prácticamente nunca Y bien, ya te viene la instalación ahí Joder, Tania Muy bien ¿Este cuántos metros es? Diecisiete ¡Oh, eh! ¡Eso me lo ha enseñado Toni! ¡Que bajaba volando! La mano esa más para atrás, Tania Muy bien, muy bien ¿Que va? No te llevo un buce Yo no te he acudido, cariño, le he dicho A ver... Pues si lo suelto, me la ven, eh ¡Vamos ahí! Pues vemos que después del último rappel Pues la bajada es... ¡Un trambólico! Ha sido un poquito estrambólico Que hay que ir bajando Vale, pues a campo abierto ¡Yepa! Y así no es todo el rato Bajando piedras grandes ¡Y así no es todo el rato! ¡Y así no es todo el rato!